Un poltergeist es un espíritu o entidad sobrenatural a la que se le atribuye supuestamente la responsabilidad o causa de fenómenos físicos inexplicables, como el ruido, el movimiento de objetos o el apagado de luces. Los poltergeist se han mencionado en muchas culturas a lo largo de la historia y se cree que pueden ser bastante perturbadores, causando daño o incluso heridas a las personas que están cerca. Aunque hay muchas teorías sobre la naturaleza de los poltergeist, todavía no se ha demostrado científicamente su existencia y muchos expertos creen que estos fenómenos pueden ser explicados de manera natural, por lo que los poltergeist no serían más que el fruto de nuestra imaginación y el mal razonamiento.